La verdad, contento, contento sobre todo de regresar a Guanajuato. Como dice el Gober, soy guanajuatense por adopción. Me siento en casa, hemos ya estado de hecho hablando de la posibilidad de venirme a vivir acá a León y espero que pronto ya se pueda hacer porque paso mucho tiempo aquí en el estado y bueno, me parece que hay mucho que hacer, podríamos hacer muchas cosas con la actividad del deporte motor y bueno, muy emocionado de volver, tenía un par de meses de no venir y bueno, de poder estar aquí ya empezando con la sensación esta de que empieza la temporada, de que corremos el rally de casa, el rally Guanajuato-México y bueno, con muchas ganas de empezar el año con el pie derecho y a buscar una victoria. Como sea y como dé lugar, entonces hay que trabajar muy fuerte en las notas, hay tramos nuevos, vienen rivales nuevos, pilotos muy rápidos, entonces bueno, vamos a tener que andar deprisa si queremos el título.